Mira, yo a Hugo, mi hijo mayor que es el que nos tenía, no sé, o no me quiso decir que estábamos al borde de esta situación, o que no hablé yo más con él, no lo vi más, y yo más pienso, Dios quiera que esté bien, que lo voy a ver, lo tengo que ver ahora, lo quiero ver. ¿Está preocupada por él? Obviamente, porque es una persona, te digo, siempre se hizo cargo de nosotros, y digo, algo pasa. Porque él les dijo que iba a volver a buscarlos. Claro. Él les dijo por qué se iba del restaurante, iba a hacer algún trámite, no le explicó el trámite que tenía que hacer. Coman tranquilos, después yo los vengo a buscar. ¿No vino más? No. Pero sé que está, está bien. O me dicen que está bien para, pero no, es incapaz. Es un muchacho correcto, profesional, buena gente. Y estoy esperando, se soluciona el parte, y bueno, esperar lo que viene, que creo que va a ser bueno. Es muy conmocionante, agarrado de la mano. La señora incluso en algún momento dice, espero que no le haya pasado nada. O sea, todavía preocupándose por su hijo. Está preocupada por su hijo, y es el hijo que más de una vez los dejó en banda, podemos decir, los dejó solos, sin nada. Gustavo, vos decís que están bien ahora, que están en la casa de uno de sus hijos. No los escuché muy bien, pero aparentemente esto tiene que ver con un desalojo, con un desalojo por falta de pago y demás. Y este hombre tomó esta decisión, esta decisión tan terrible de dejar a sus padres e irse. La escuchaba recién a Hilda. Hilda sigue creyendo en su hijo mayor. Sigue pensando que le pasó algo a este muchacho. Pero, repito, hay un dato muy importante en esta historia. Lo hablaba con la policía, con los investigadores. No es la primera vez que este hombre hace esto. No es la primera vez que este hombre abandona a sus padres de esta manera. Apagó el teléfono, no responde. Su familia lo está llamando, la policía lo está llamando. Aquí en el bar lo llamaron durante todo el día, siete horas, llamándolo permanentemente. Y este hombre nunca atendió. Aquí estamos con alguien muy especial en esta historia, con María Inés, que claro, ella trabaja aquí, los vio a los abuelitos, como les repito, en esta misma mesa. Pasaba una hora, pasaban dos, tres, cuatro, y en un momento interviniste. Y sí, hay que tomar una decisión. O sea, en la vida hay que accionar. Y cuando yo lo vi que estaban tan desesperados, la verdad que no sabía cómo accionar, pero me pareció que lo más correcto era llamar a la policía para que puedan rastrear al hijo, digamos. A mí lo que me interesaba era que ellos no tenían ningún dato. No sabían, lo único que decía que se llamaba Hugo González. Y bueno, llamé a la policía, que era lo primero que se me ocurrió que podía hacer. Llamé primero a la guardia urbana y ellos me dijeron que llamé a la policía. Y bueno, ahí llamábamos a la policía. Ellos sabían que los habían desalojado, pero no tenían más datos, ni siquiera. No, eso también es terrible, porque ellos creían que se habían mudado. Ellos creían que se estaban yendo a otra casa y que el hijo los estaba esperando en una nueva casa. Eso es lo que le había dicho el hijo mayor. Eso es lo que le había dicho. Quédense aquí, los llevo a otro lado. Coman acá tranquilos, yo termino la mudanza y los vuelvo a buscar. Eso. Y ella miraba por esta ventana y miraba esperando que venga. Si vos le decís a alguien, esperame. ¿Vos te diste cuenta que algo raro pasaba? Algo raro pasaba. Yo los notaba muy nerviosos. Yo primero les pregunté, ¿ustedes tienen plata? Quizás no tenían dinero y estaban preocupados, pero no, no era ese el problema. Sí, sí, tenemos, tenemos, me dijo. Y dice, ¿cuánto? ¿Qué tarda? Y me empieza a contar la historia de varias veces. Y bueno, entonces llamé a la policía, fue entre todos y empezamos a intentar sacar, pero nada, no teníamos nada. Eran las 5 de la tarde y la información era la misma. Y el reloj corría y vos tenías que cerrar el local. No, no, el local se cierra la noche. El tema es los nervios de ella, porque eran personas mayores, aparte imposibilitadas, con bastón. Uno no sabe si tienen que tomar remedio, ya necesitaban acostarse. No era, no es que yo los puedo tener en una silla hasta las 2 de la mañana. No se puede tener a una persona de 95 años en una silla hasta las 2 de la mañana. Ya estaban cansadísimos, estaban mal. Y empezaste a caminar el barrio. A caminar el barrio, claro. Fui yo, toquetimba en portería, en el piso donde yo vivía, pero claro, a esa hora tampoco la gente está trabajando. O sea que no había nadie. Fue la policía sin tampoco conseguir nada. Entonces la policía me dijo, bueno, esperamos hasta las 6. Si a las 6 no aparece nadie, vamos a intervenir de otra forma. Y bueno, dicho y hecho, a las 6, Hilda mismo pidió, le dice a la chica de acá, le dice, nena, llamá a la policía porque Hugo no viene. Y entonces llamamos ahí y ahí vinieron de nuevo. Y ahí sí, directamente fueron departamento por departamento. La verdad que la policía de Santa Fe trabajó de una forma con mucho cariño. Porque no era un caso policial normal, digamos. Estamos hablando de que contener a personas. Era otro trabajo de la policía. Y bueno, unas chicas se quedaron con ellos y otros policías fueron departamento por departamento buscando información. Y ahí la información era cada vez peor. Porque ahí nos enteramos de un maltrato, de que el estado de los abuelos era deplorable, higiénico, mal, digamos. Y bueno, entonces... Este muchacho los tenía en esas condiciones horribles adentro del departamento. Horrible. Y ahí, entonces, era peor. Pasaba la hora y la información venía cada vez peor. Entonces, realmente, hasta los policías mismos se conmovieron. Y se comunicaron con gente de la municipalidad a ver qué se podía hacer. Y ya se había arreglado que iban a ir a un hotel. Ellos de acá, a las 8 de la noche, se iban a un hotel. Y se iba a hacer lo de... Pero bueno... Hasta que apareció el otro hijo. Hasta que apareció este... Que lo llamaron 7 veces. Por lo menos lo llamó la policía entre 7 y 8. Cuando conseguimos un teléfono, en esa hora, se lo llamó todo el tiempo. Pero bueno, a las 8 de la noche apareció. Entonces, todo lo que teníamos programado ya queda en poder del hijo, digamos. Porque nosotros no podemos actuar si hay un hijo por medio. Bueno, gracias por todo lo que hiciste. No, por favor. La verdad, porque es un gesto, ¿no? Que fue más allá de tu responsabilidad aquí en el bar. No, no, es la normalidad. Cualquier persona, yo digo, cualquier persona que esté, en ese caso, hace lo mismo. Lo que nadie hace es lo que hizo el hijo. Nadie hace. Justamente, nadie hace lo que hizo este hijo. Y justamente porque nadie tiene que hacer y nadie hace lo que hizo este hijo, hay una causa policial. Lo están buscando a este hombre por abandono de personas.